En las instalaciones de fronto municipales, ubicados a un costado de la unidad deportiva venusiano Carranza, se realizó la Olimpíada Estatal y la disciplina mencionada. Algunos frontenistas vinieron del interior del estado para poder lograr su clasificación en la etapa regional de la Olimpíada Nacional que se realizará en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde enfrentarán a Puebla, Veracruz y el lugar sede. Se participó en las modalidades de frontenis, paleta goma tres paredes y trinquete en ambas ramas, en singles y dobles. Cabe destacar que los peloteros oaxaqueños Javier Tello y Mauricio López calificaron de manera directa, además de que participarán en la modalidad de dobles. Para MBM Deportes, Jair Toledo.